La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. En este momento nos conseguimos acá frente a Chocolates Carbonero, la empresa Chocolates Carbonero, donde los compañeros trabajadores se han organizado en un sindicato por rama de industria de alimentos y en este momento están discutiendo una convención colectiva frente a la inspectoría del trabajo. La empresa, como es costumbre, pone sus excepciones, la inspectoría las deja sin lugar los alegatos. La empresa ha usado todo el tipo de artimaña para no discutir esta convención colectiva y lo que le ha quedado es arremeter contra los trabajadores, amedrentarlos de forma violenta, como ocurrió la semana pasada, donde un señor de jefe de seguridad de la empresa de vigilancia acompañado de otros dos sicarios que andaban con él, escoltado por funcionarios de la policía regional. Llegaron ahí, lo sometieron, que no podía entrar al baño, lo empujan, lo golpean y lo agreden a él físicamente y a los otros compañeros verbalmente. De hecho, el video que se ve, que está por las redes sociales, se nota cuando el funcionario este, exfuncionario del SIC o de la antigua PTJ, agrede al compañero que estaba grabando, también lo agrede y le trata de quitar la cámara con que estaba firmando. Agredió a un trabajador golpeándolo salvajemente. En apoyo del compañero vinimos ese día y lo llevamos hasta el cuerpo de investigaciones, penales criminalísticos y no le quisieron tomar la denuncia, por lo cual nos dirigimos hasta la fiscalía, donde se está llevando el procedimiento de investigación. A raíz de esta agresión, se hizo la denuncia ante el INSACEL, ante la Inspectoría del Trabajo y están los compañeros de una comisión en la empresa de estos dos organismos, junto con el compañero Eliezer Vargas, vicepresidente de la Federación Socialista Bolivariana de Trabajadores, haciendo esta inspección. Dentro de la empresa, supuestamente, hay funcionarios del SEBIN, funcionarios del SIC, acompañados de los abogados de la empresa, acompañando la inspección que están haciendo. Estamos en este momento compañeros de diversas empresas, haciendo apoyo solidario a los compañeros. Los compañeros trabajadores han sido víctimas desde que se ha fundado la empresa. A raíz de esto, los compañeros se buscaron conformar en sindicatos, buscaron el asesoramiento en la federación, se les dio el asesoramiento, buscando un sindicato único, a raíz del amedrentamiento y el forcejeo que han tenido con la empresa, no pudieron constituirse el sindicato único, y se afiliaron a un sindicato ya constituido, un sindicato por rama de industria, sin botrar alimentos, el sindicato donde ellos se afiliaron, y en este momento están en la discusión de la convención colectiva. Sí, el compañero en ese momento, cuando sufre la agresión, se está dirigiendo al baño de la empresa, cuando se presenta este sujeto, acompañado de otros dos sicarios que andaban con él, escoltados. Estamos en una lucha continua contra la clase, la patronal, donde no solamente en esta empresa han arremetido contra los trabajadores, tenemos el caso de la empresa Alentuy, donde fueron condenados 13 trabajadores, 3 de ellos a privativa de libertad, en el centro penitenciario de Los Llanos, en Guanare, actualmente se hizo el traslado acá al estado Lara, al Uribana, pero los compañeros de Industrias Banderoy, quienes también tienen una denuncia en tribunales, y están próximos a ser juzgados por una denuncia que puso el patrón, a raíz de la lucha sindical que tenían estos compañeros. Exigimos a los órganos competentes en la parte administrativa, dígase Inspectoría del Trabajo, dígase Insacel, que se aboquen a esta situación, pero también hacemos la exigencia a los órganos jurisdiccionales, tribunales, fiscalías, que tomen en cuenta este tipo de actuaciones que tiene la patronal ahora, que es la nueva forma de arremeter contra los trabajadores, que es denuncia en contra de los trabajadores por acoso a la mujer, por la nueva ley para una mujer sin violencia, la nueva ley de protección a la mujer, y están tomando esta revolucionaria ley a favor del patrón para perjudicar a los trabajadores en su lucha patronal. El llamado es a todos los compañeros trabajadores, obreros, de acá en la zona industrial, 1, 2 y 3 de Barquisimeto, a que nos unamos y hagamos un solo bloque en contra de la patronal, en este caso en la parte laboral, pero también que nos unamos en un solo bloque en contra de la guarimba, el plan fascista terrorista que tiene en estos momentos la derecha venezolana para derrocar este gobierno y salgamos a la calle a demostrar la fuerza que tiene la clase obrera. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el bar... La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!